La Copenita ¿Dónde está? ¿Dónde está el lindo? ¿Cómo está? Chicas, díganme, por favor. Allí ven. Si no es mi fuerza y es tu energía, me da mi amena. Si no es mi siente, es amor como por mi sentía. Si no es mi casa, es tu mujer. Si no es mi casa, me da mi amena. Si no es mi casa, me da mi amena. Si no es mi casa, me da mi amena. Si no es mi casa, me da mi amena. Si no es mi casa, me da mi amena. me da mi amena. me da mi amena. Si no es mi casa, se descanso como ya murió compárate sólo compárate el destino se nos separó en otros años el amor se juntó a las llenas de mi vida se juntó en tu amor y así será que volver a la nueva estructura de dolor dígame lo que no pasó y vuelvo a volver y vuelvo a venir y cuando vuelvo a mi amor ya te metes en el sol y dígame y dígame solo te pido compárate compárate con el cielo y con la mano con la Sonya ¡Micao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!